Esta mañana, luego de varios días de suspensión de las clases a nivel nacional, estudiantes, docentes y personal administrativo reanudaron labores en los distintos centros educativos. En el departamento de Morazán se hicieron las verificaciones correspondientes a fin de constatar el normal desarrollo de las actividades educativas. Sí, varios directores de momento nos comentan, en la escuela ha estado tranquilo, no hay nada, porque sí, el llamado que les ha hecho a los directores, que a pesar que estuvo una semana suspendida por el receso educativo y que hoy han tenido tres días, que por orden de nuestro presidente y nuestro ministro se ha dado por proteger nuestra gente, ellos siempre han estado atentos a verificar los centros educativos. Nosotros tenemos 331 directores, que son los que monitoreamos cada una de las escuelas, y toda la información que sucede en cada escuela viene para donde nosotros, y nosotros de esa manera tenemos controlado todo el territorio y estamos prestos a poder resolver en el momento. El director departamental agregó que en Morazán ningún centro educativo reportó afectaciones por las lluvias, por lo que el desarrollo de las clases continuó con normalidad. De que me hayan reportado ninguno, porque nosotros tenemos una red de directores y de docentes a nivel departamental, un mensaje se replica en medio minuto quizás en todo el departamento, entonces el llamado es a los directores que siempre vamos a mantenerlos pendientes, por ejemplo, tengo entendido que en otras partes del país hoy día ha llovido fuerte, gracias a Dios en Morazán ni una tormenta ha caído, pero como estamos en invierno no se descarta la posibilidad de que pueda venir una fuerte lluvia, pero las indicaciones ya están dadas para poder resolver en su momento. Sin embargo, Guevara hizo el llamado a directores y docentes a mantenerse atentos a los lineamientos del Ministerio de Educación. Nosotros como Dirección Departamental de Educación y con el Comité Departamental de Protección Civil, siempre les estamos diciendo a los directores que estén pendientes de los centros escolares, y las situaciones que ellos pueden resolver, por ejemplo, si cae un árbol pequeño, ellos si tienen la capacidad de talarlo con los padres de familia o con ayudas que ellos busquen, pues sea así, si no, pues nosotros coordinamos con Protección Civil, con el mismo gobernador, para darle atención y que gracias a Dios en estas tormentas, pues no ha sido afectado ningún centro escolar, gracias a Dios, así que nos mantenemos tranquilos y decirle también a la gente que este día sí comenzamos las clases al 100%. Cabe mencionar que tras la reanudación de las clases este día, el Ministerio de Educación ha anunciado que continuarán con la entrega de tablets y computadoras en los diferentes centros educativos del país. Con imágenes y edición de Saúl Amaya, Lisset García, Noticiero Telemas.